Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2021 al canal, etapa 19, la antepenúltima de esta vuelta 2021 que estamos disputando con Mikel Landa Una etapa que en la realidad ha sido, estaba calificada como llana, pero no era muy llana viendo el perfil, os lo voy a poner también a la derecha Era más bien de media montaña, con varios puertos de tercera y segunda al principio, antes del final con un repecho no puntuable Pero que bueno, he intentado meter en nuestra etapa simulada ahí con esa cota de cuarta, bueno es verdad que la primera mitad es más suave Pero es verdad que es una etapa que tiene continuo sube y baja y tal, y que bueno, pues vamos a recrear con esta Esto es lo que tenemos por delante, la etapa de mañana que puede tener bastantes trampas, cuidado que no está todo decidido en la general todavía Sobre todo de cara al segundo y tercer puesto, vamos a ver, eso ya lo hablaremos y luego simularemos mañana Hoy de momento nos vamos a centrar en esta etapa un poquito más sencilla, aunque en la realidad ha sido bastante dura por la velocidad que ha tenido Vamos allá con Landa Bueno, pues vamos a parar por aquí ya, estamos cerquita de los últimos 30 kilómetros, yo creo que vamos a, sí, en esta zona antes de llegar a la bajada justo De este repecho previo a esa cota de cuarta, que bueno, por el perfil podría ser de tercera perfectamente Por delante están Arkir, Shivermers, también gente muy alejada de la general a la que se ha dejado ir Luego está Arme y Cherny, y nada, apenas a poco más de un minuto el pelotón, hemos tenido por delante a Marpadur en la primera mitad de la jornada Por tanto, bueno, pues para casi casi asegurar ya la clasificación de la combatividad, lo quito ahí de salir a los ataques Lo pongo a aguantar y ahora ha sido, vale, y una protección, pues por ejemplo con Caruso Podemos poner que está bien de forma Caruso y nos llevará bien por estos repechitos que tenemos en adelante En esta etapa décimo novena de la Vuelta a España, insisto, previa a una etapa de mañana Trampa diseñada por Óscar Pereiro, el exciclista español y que es bastante, bastante dura con muchísimo desnivel En la etapa de hoy, Magnus Kornilsen, tercera victoria para el danés, increíble, pues una de las revelaciones Si no la mayor revelación de esta vuelta en cuanto a victorias, evidentemente más allá de las tres que tiene Jakobsen también Pero claro, es otro estilo, es estilo de fuga, de combatividad, increíble Kornilsen Y luego en la general no ha habido cambios, es verdad que eso ha sido una etapa de grandes fugas Luego ha habido fuga de la fuga, se ha ido seleccionando poco a poco, ¿no? Pero bueno, Roglic, Enric Mas y Superman López están ahora mismo ocupando los tres puestos del podio A ver, ¿por qué me metes cuneta ahora, Shiro? Déjame pasar O sea, me encanta que tus propios compañeros te encierren contra la cuneta, es maravilloso esto Bueno, lo dicho, hoy una etapa en principio algo más tranquila, tanto en la realidad como en nuestra vuelta Porque mañana es una etapa fastidida, con varios puestos de segunda encadenados al final Y está hecha mala idea, ¿eh? Su propio creador, pero ya lo he dicho, es una especie de Ginkana, Gran Ginkana Y vamos a ver, vamos a ver porque es verdad que no hay puertos de categoría especial No, pero en ese encadenado de puertos de segunda, uno tras otro, sube y baja continuo Vamos a ver, ¿eh? Que los Movistar puedan aguantar ese podio que tienen los dos, segundo y tercero Si no están muy atentos y si no se suman a alguno de los ataques, que seguro que va a haber Es verdad que hoy Bernal ha dicho que para mañana no tiene pensado atacar Que quiere sobrevivir solo, pero claro, ¿será verdad o no? Ya veremos, yo no lo descarto, ¿eh? Que Bernal lo pruebe mañana Aunque es verdad que le vienen bien puertos más largos y duros Pero va a ser un final bastante interesante el de la etapa de mañana Que tiene bastantes trampas en esa zona del final Vale, estamos engañando este descenso Tenemos ya tirando aquí al Grupama para preparar el sprint a Arno de Mar Que en nuestra vuelta sí está siendo efectivo Ha ganado ya por lo menos un par de etapas, yo creo, ¿no? En la realidad no, la verdad es que no ha estado metido Creo que ha hecho un segundo puesto en la vuelta de verdad, pero poco más, ¿no? Yo esperaba bastante más de él, era el mejor sprinter que venía a esta vuelta Y la verdad es que ha estado eclipsado, ¿no? Por otros Philips era entre ellos al principio y tal Vale, 21 kilómetros para el final Vamos a ponernos aquí en esta zona Y de hecho es que también tenemos por delante Creo que hay solo un punto, ¿no? En el puerto de cuarta que tenemos Claro, pero es que se lo van a llevar los de la escapada Y bueno, al menos no Son 54 Hombre, podemos salir con landa quizás, ¿no? Si conseguimos acumular ese puntillo Pues eso que tenemos Vamos a ponerles a bloquear A ver si consigo encaramarme a la fuga Con un poco de suerte Es verdad que es complicado Pero son casi 3 kilómetros Y bueno, ahora mismo son medio minuto Los que me tienen por delante Los estamos viendo ya He gastado ya el gel rojo, ¿eh? Madre mía, qué velocidad Vale, los delante van bastante rápido Me están metiendo segundos ahora Y lo que sí que he conseguido ha sido Romper el grupo Es verdad que solo había un punto en juego Para la montaña Pero es que creo que solo le saco uno A Roglic Y al final el mayor de la montaña Pues también está ahora mismo Entre los objetivos, ¿no? Nada, nada Me voy a dejar caer Porque me tienen ya neutralizado Ha salido como lobos a por mí, ¿eh? También es verdad que, claro Estando tercero en la general Pues entiendo que Ineos Estará tirando, ¿no? Para no... Que no corra peligro El segundo puesto de Gambernal Pero está tirando Emirates ¿Y eso por qué? Polank y compañía Polank yo creo que... No sé si están... Puede ser que esté entre los 10 primeros En nuestra vuelta, pero... No sé O a lo mejor están tirando Para llegar al sprint con Trentin También puede ser Pero vamos Que me han neutralizado Antes de la mitad De esta cota de cuarta Ha sido un poco de risa El ataque, ¿no? Vale Pues nada Quitamos esto Bueno, les quiero dar el gel Pero ahora No sé si puedo o no puedo No, lo que no puedo Es poner la protección Ahí está Vale Y ahora ya Pues sí que les damos el gel Que se me ha olvidado Eso es Vale Pues hemos hecho un pequeño Amago de ataque Ahí Por apuntar por el puntillo Pero vamos Nada Nos lo olvidamos Es verdad que Mientras no sea Roglic El que se lleva el punto Estamos bien Mañana voy a tener que estar Bastante atento Para puntuar en esos puertos Finales de segunda Porque habrá cinco puntos En cada uno de ellos Y Hay que estar atentos Otra vez me mete Cuneta Caruso Otra vez no me deja Déjame el hombre salir Vale Habrá que estar atentos Al menos para puntuar A ver si hay fugas O no Bueno, eso ya lo veremos mañana A lo mejor hay que hacer Trabajar al equipo Para neutralizarlas Y asegurar algún punto Ya lo veremos Pero hoy Afrontando esta última cota De cuarta Que tiene Son casi Ocho kilómetros Una cota de cuarta Es verdad que muy Flojita Del 3% Muy larga ¿No? Es casi más De una cota de tercera Que una de cuarta Vale Stanner Ha sido El corredor Que se ha llevado el punto Y vamos a ver Este descenso Les tenemos ahora mismo Medio minuto Y lo que sí Hemos partido el pelotón Roglic está Me ha parecido ver a Bernal Entiendo que estamos Todos los de la general Pero Si que mi ataque Lo que ha hecho ha sido Fragmentar el pelotón Porque han salido todos a por mí A ver si bajando Tenemos algo más de suerte Venga Que no creo Si se duermen un poquito Por delante Ahí les estamos viendo Están ahí Si me pudiera sumar A la fuga Ponerme a rueda Un poquitín Pues a lo mejor Podemos hacer una gracia ¿No? No sé Vamos a intentarlo Por mover un poco La carrera ¿No? Porque Está prácticamente Si no pasa nada Decidido Y el podio O sea El nuestro Sí Está decidido Vamos a intentar mover A ver si podemos Llevarnos la etapa Aunque sea Pero nada Nada Grupama Está A tope No dejan Moverse a nadie Los tíos Tienen entre ceja Y ceja Neutralizar la escapada Antes de De meta Y bueno Bueno Ahora hay un Concaruso Siguiendole A una buena velocidad No me está costando nada Y estamos en Lo más alto del pelotón O sea que Bueno bien Me sale rentable Ahora el comando a salir Me extraña estar tan alante Cuando me exige tan poquito esfuerzo Pero bueno Bueno Últimos 5 kilómetros Tenemos a 16 segundos Al grupo de 3 Ahora mismo está estable La ventaja No conseguimos O no consigue Grupama bajarla Yo tampoco me voy a poner a tirar Sí Ahora 15 Está con Ovalovas tirando También Sindelman Sin 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 Keldan Sin Keldan Está ahí tirando Vale 2 kilómetros y medio 12 segundos Están aquí delante David de la Cruz También que Intenta lanzar Entiendo que a Mateo Trentin Aquí está Demar Ya puesto en tercera posición Preparado para lanzar el sprint Y nosotros de momento A rueda de Caruso Vamos a lanzar algún ataque Contra Adnick Por ejemplo Total De momento bien Caruso Uff Acaba de pegar un bajón De Caruso Ha pegado un bajón De velocidad Que me ha dejado Vamos Casi me como Su sillín Vale No vamos a poder hacer nada Obviamente en este sprint No estamos hechos para ello Victoria para Arnaud Demar El francés de Grupama França de Gé Vamos a ver el sprint final De Demar Que iba bastante bien Posicionado en el lanzamiento A ver Me muevo aquí Aquí está De verde Mucha ventaja Ha hecho Ha hecho el Hulk Bueno pues Demar El sprint del francés Que se lleva Esta etapa décimo Novena de nuestra vuelta a España Que estamos disputando Con Miguel Landa Me ha pegado un bajón ahí Caruso Cuando iba siguiendo Me iba bastante deprisa Y de repente Ha dejado de pedalear el tío Y nos hemos parado en seco Bueno aquí está Primo Roglic Que tiene En el bolsillo También Esta vuelta a España Con una superioridad Insultante El esloveno Y supongo Nosotros mantenemos El maillote de montaña Vámonos Primero verde Es para Demar Que ya vestía de verde Y con estos puntos Pues seguramente ya También se lo asegure De cara A la última jornada Mucho más Efectivo Nuestro Demar La vuelta virtual Que es el de verdad Y nosotros Con el maillote de la montaña Todavía pendientes De la etapa de mañana Donde hay Pues no sé Hay 15-20 puntos En juego todavía Y claro Solo le sacamos Uno de ventaja A Roglic Así que Mañana vamos a estar muy atentos Bernal Líder de los jóvenes Vamos a los tiempos Demar Mateo Trentin Vermaer Han sido los tres primeros Luego Chicón Y Sinkledam Han sido Los siguientes Y bueno Tratnik Ha entrado decimo cuarto Al final Nosotros decimo novenos Con Mikel Landa Sin cambios Obviamente en la general Supongo Creo que hemos entrado Todos en el grupo Cabecero Porque ha habido un corte Ahí Poco antes del final Carapaz cuarto Miguel Ángel López quinto Cinco minutazos Que le estamos metiendo A Risar Carapaz Entiendo que Ni mañana ni pasado Debería peligrar Nuestro Segundo Nuestro tercer puesto El de la montaña Si Porque tenemos solo Un puesto de ventaja Un puesto y un punto Sobre Sobre Primo Roglic Y mañana hay varias Cotas de segunda Afortunadamente no es final En alto Así fuera de categoría Porque en ese caso Lo tendríamos crudo Pero a ver si mañana Con esos puertos de segunda Antes del final Estamos bien Padum que ya tiene La combatividad sin duda Así que también podemos Estar bastante tranquilos En esta décimo Novena etapa Con Mikel Landa Si os ha gustado Machacad el botón Me gusta Y suscribíos al canal Hasta la próxima Pasadlo bien